Nos trasladamos al lugar en el que Mauricio Leal, que en paz descanse, permanecía diariamente. Nuestro equipo de trabajo ha ido hasta el edificio en el que quedaba su exitosísima peluquería. Allí estuvimos, por supuesto, con la clarividente Aida Valencia, muy cercana a esta casa. Y de hecho, desde el lugar, Aida se conectó, dice ella, con el estilista fallecido y ha revelado fuertes declaraciones de lo que podría haber sido su asesinato. Ojo a los detalles. ¿Qué necesitas para hacer una canalización? Bueno, el nombre completo de él. Mauricio Leal Hernández. Bueno, acá ya estoy sintiendo y... No, es que no puedo caminar. Quiero irme un poco más atrás antes de su asesinato. Pero es imposible, como que me conecto con él, estoy sintiendo demasiada angustia. Aida Valencia se ha dado a conocer en el mundo entero por sus acertadas predicciones y su habilidad para sentir y comunicarse con seres del más allá. Hoy estuvimos rondando el edificio en el que quedaba la peluquería del estilista Mauricio Leal. Desde allí hizo una canalización, donde pudo sentir y transmitir fuertes revelaciones. Bueno, acá yo les hablo directamente como él, como realmente como si él les estuviera contando la historia. Días antes y veníamos ya en uno, no digo en una semana, sino como en unos meses, con bastantes ires y venires. Con mi hermano, con muchos contratiempos. Yo no quería que mi mamá sufriera, que tuviera angustias, que tuviera problemas. Y yo sé que mi mamá sufría mucho por mi hermano, pero es que yo lo ayudé mucho. Yo siempre lo ayudaba, lo ayudaba de una u otra manera y él siempre, para él nunca nada era suficiente. Siempre pedía más y habíamos tenido discusiones semanas antes, porque él estaba otra vez pidiendo más. Entonces como que quería ya, como el mismo espacio mío, el mismo reconocimiento mío, y quería tener un lugar solo para él. ¿Qué sintió Mauricio durante sus últimos minutos de vida? Bueno, acá yo... ¿Fue una muerte dolorosa? Y yo empiezo a sentir como que alguien se me sienta encima, como cuando alguien se te sienta aquí y me está atacando. Estoy como viendo muy borroso y como que no entiendo qué está pasando, no me puedo defender. Realmente no es mucho lo que yo me pueda defender. ¿Descansa en paz, Mauricio, hoy por hoy? Descanso, sí, trascendí, me costó cruzar. Él no ha perdonado a la persona que hizo esto. Quiero que la persona pague como sea justo, que esta persona no salga en libertad y no disfrute todo mi trabajo y todas las cosas que yo hice. Y luego de haber hecho una canalización y haber sentido y transmitido lo que vivió Mauricio Leal, quisimos indagar un poco más, consultar si quizás podría tener contacto con la madre del estilista, quien también fue asesinada. Oye, ahora hagamos la transición. Su madre se llamaba Marleni Hernández Tavares. Uy, acá sí hay más angustia, pero acá sí hay sensación de como de defenderme, de más pelea. Muy triste, muy triste. Dice que, dice, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné y no lo podía creer. La persona que hizo esto, que los asesinó, hizo algo y ella lo dejó en descubierto con él. Y dijo, como ya no más, hasta aquí no más, ya no te voy a apoyar más, ya no te voy a ayudar más. Es como, ya no te voy a cubrir más. Y hasta dónde esta persona llegó para cumplir sus objetivos. Aquí Mauricio y su mamá dicen que va a ser muy difícil que esta persona salga libre, porque no hay manera de probar que es inocente, porque son demasiadas cosas, son demasiados detalles, que de hecho hay cosas que aún no están publicadas o que no fueron del dominio público, donde queda clarísimo el nivel de pruebas así súper contundentes de quién fue el autor intelectual del hecho. Y que definitivamente, afortunadamente, está tras las rejas, dicen ellos. Durante aproximadamente dos horas rondamos el edificio en el que quedaba la peluquería de Mauricio Leal. Desde este punto y a través de su don y habilidad, Aida nos sorprendió con todo lo que pudo revelar. Pero sí les dio algo, porque es que el nivel de pesadez del cuerpo de Mauricio es muy fuerte. Y es muy raro, porque el nivel de él es más, como más adormecido que la mamá. Yo no sé cómo sería, porque yo nunca he impudido nada. O sea, si en ese momento consumieron algo que los tenía como un poco dopados. 100% que algo les dieron en alguna bebida o algo que los adormeció, que les bajó su nivel de defensa. Oye, ¿y en el caso de la mamá hubo dolor? ¿Fue una muerte dolorosa? Fue una muerte dolorosa. ¿A nivel físico? Fue una muerte, sí, una muerte un poco más lenta. Es que con Mauricio, no sé si es por lo que lo siento, lo sentí tan dormido. Y fue como si, o sea, no sé cuántas puñaladas o cuántas heridas tenía, porque siento que es mucho. Pero no tengo la sensación de dolor como contundente así, sino como si tuviera anestesiado y como que me rozan y me rozan. Y que no me puedo defender, pero con la mamá sí sentí dolor. El lugar en el que quedaba la peluquería no se ha podido alquilar nuevamente. Bueno, acá es muy difícil, muy difícil que se alquile, aunque no fue el lugar donde ocurrieron los hechos. Va a ser muy difícil porque la energía de él está ahí como si ese fuera su espacio todavía. Entonces yo no creo. Y bueno, yo creo que ese lugar necesita una limpieza bastante fuerte a nivel energético. Lo mismo que su casa porque está la impregnación. Entonces, y él está muy territorial, es como este es mi lugar.